Alberto Vázquez odia a Enrique Guzmán por poner en peligro su vida, video. A través de una conferencia de prensa que dio Alberto Vázquez hace una década, el cantante expresó las razones para detestar a su contemporáneo del rock-roll. Es bien conocida la época dorada del rock-roll en México y los máximos exponentes que está legó. Nombres como Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, encabezan esta playa de celebridades de la música, mismos que se han reunido varias ocasiones en concierto. Pero, no todo ha sido miel sobre hojuelas para los intérpretes, puesto que dos de ellos, como también es conocido, tienen una aguda enemistad de antaño con razones de peso. Estos son Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, este último expuso en su momento las razones para no querer ver ni en pintura a Guzmán, quien actualmente está en el ojo del huracán tras las acusaciones de abuso sexual a su nieta Frida Sofía. Vázquez asegura que son el agua y el aceite. Durante una charla con medios y algo de público, en aquella ocasión Alberto Vázquez confesó las razones que le hacen no querer o tener la más mínima estima por Enrique Guzmán. Miren, Enrique Guzmán es uno de los cantantes que mejores canciones ha tenido siempre. Canciones que yo quise grabar, él las grabó primero, me las ganó. Tuvo una época muy fuerte e icono de nuestra época, reconoció primero, para abundar. Somos completamente diferentes. Yo soy muy distinto a él, el agua y el aceite no se mezclan, definió. Habla mal de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal. Luego, el cantante prosiguió de forma contundente contra el padre de Alejandra Guzmán y abuelo de Frida Sofía. Para mí él es un tipo prepotente. Es un tipo que si ustedes lo ven habla mal de la hija, como de la mujer y la ex-mujer, yo no haría eso. Es un tipo que, como pasan los años, se ha hecho más agrio, confesó, dejando claro que siempre ha sido así y, por ende, las mujeres que han estado a su lado así lo han tenido que padecer. Guzmán le hizo daño y casi lo tira en el escenario. Alberto Vázquez remató recordando que le ha hecho varias durante presentaciones de otros compañeros en conciertos, además de que en alguna presentación llegó con unas copas de más a la presentación, misma que él iba a cerrar. Rememoró que, durante una presentación en Monterrey, mientras Vázquez cantaba, Guzmán le comenzó a gritar para el asombro del público. Para finalizar el momento, Alberto Vázquez confesó que en ese evento Guzmán lo aventó, y casi lo tira de una forma peligrosa que atentó contra su vida. Para sacarse el coraje, fue a buscarle a su camerino, y le propinó una cachetada para dejarle claro que con él no se metiera. Ve la conferencia de prensa que brindó Alberto Vázquez en esa ocasión, confesando esto y más de Enrique Guzmán. Gracias por ver el video.